El fin del mundo y los misterios de la vida futura Tercera y última parte de la sexta conferencia Las penas eternas y el destino fatal Un hombre ingenioso decía un día hablando de los malvados Son una gran complicación en este mundo y en el otro Este gran aprieto que las sociedades humanas padecen respecto a algunos culpables En cierto sentido puede decirse que Dios los sufre más vivamente aún respecto al hombre pecador Es de fe que Dios quiere la salvación de todos los hombres Y que en lo que de él depende no excluye a nadie de los frutos de la redención El infierno no lo creó por gusto Al contrario, él agota todos los medios de su sabiduría Y todos los secretos de su ternura para prevenirnos contra el infortunio Él nos dice por boca de Isaías ¿Qué más debía hacer a mi viña? Y no lo hice Si Dios pudiera sufrir Ninguna angustia sería comparable a la que experimentaría su corazón Cuando se ve obligado a condenar un alma El santo cura de Ars dijo un día Si fuera posible que Dios sufriera Al condenar un alma se vería sobrecogido por el mismo horror Y el mismo estremecimiento Que el de una madre que se viera obligada a dejar caer la cuchilla de la guillotina Sobre el cuello de su hijo Miren a Jesucristo en la última cena Contempla a Judas con miradas en las que se dibujan la tristeza y la desolación más amarga Está en una turbación extrema y en el último exceso de la consternación Comprende mejor de lo que nosotros seremos jamás capaces de concebir Cuán horrible es el estado de un hombre descaminado Perdido sin remedio Abandonado sin medio alguno Para volver a su camino Y retomar su destino Prueba todos los medios imaginables Para evitar la ruina de este miserable Se echa a sus pies Los besa Lo admite a pesar de su indignidad Al festín de su carne sagrada Y cuando las tinieblas que invaden cada vez más El alma obstinada de Judas Han cerrado todos los caminos Por donde la gracia divina hubiera podido abrirse paso Jesucristo llora Parece olvidar que el traidor Le ha escogido como víctima De su vil avaricia No tiene más que horror De su suerte Y dice con angustia Mucho mejor hubiera sido para este hombre Que no hubiera nacido Hay de ustedes Hay de ustedes Que acusan al creador de dureza Y reprochan el no llegar hasta el límite de su omnipotencia Para impedir que su criatura se pierda eternamente Indíquenle su remedio Enseñenle su secreto ¿Qué quieren que haga Dios? Le pedirían que suprimiera el infierno Suprimir el infierno sería suprimir el cielo ¿Creen ustedes que los mártires, los anacoretas, las vírgenes, los santos que se embriagan en este momento en los goces de la felicidad beatífica Se habrían sustraído a las seducciones Que hubieran pisoteado los atractivos mundanos Buscado las soledades Soportando las persecuciones Afrontado a los verdugos y a la espada Si no hubieran tenido presente la palabra del Maestro No teman a los que no pueden matar más que el cuerpo Teman al que puede precipitar el alma y el cuerpo En la hoguera en llamas El amor divino solo despertó en ellos cuando con valientes violencias Se hubieron desatado del pecado y de las tendencias sensuales El punto de partida de su santidad fue el temor El principio de la sabiduría es el temor El trueno que los despertó de su sueño, de su letargo, fue la temible palabra Eternidad Dirigieron aún una mirada sobre sus suntuosas casas Sobre los artesonados dorados de sus palacios De todas las seducciones que se han dado cita para perdernos La aversión a Dios La aversión a Dios, las llamas, una maldición sin fin Por el placer de un día Eso es lo que nos aguarda Al día siguiente estos hombres se descalzaban Se cubrían de saco y buscaban la ruta que conduce a las soledades y a los desiertos Sin estos misericordiosos terrores La ciudad de Dios nunca se llenaría Todos nosotros extraviaríamos nuestros caminos Ningún hombre practicaría el bien No hay nadie que haga el bien No hay ni uno siquiera Dios no puede suprimir el infierno Sin suprimir el cielo Seguiremos queriendo que Él espere Que perdone Que perdone sin cesar Esto es lo que Él hace En esta vida no se aparta jamás ni siquiera de Aquel que lo rechaza Él lo persigue en el santuario de su conciencia Mediante una voz interior Que no cesa un solo instante de hacerse oír Frente a la tentación que nos incita al mal Esta voz resuena y nos grita Ten cuidado Si no la escuchamos Él no se apresura a cortar el hilo de nuestra existencia Aunque tiene derecho No espía el momento de nuestras faltas para convertirlo en el minuto supremo de nuestra muerte Vuelve a nosotros Nos hace sentir el aguijón de los remordimientos No se desanima con nuestros rechazos Espera durante años Deja que la madurez de la edad suceda a la pasión de la adolescencia Que los hielos de la vejez sucedan a las ilusiones que seducen Aún la edad viril Y todos sus esfuerzos son vanos Por fin suena la última hora de este hombre Muy frecuentemente está precedida por una enfermedad Presagio y anuncio de su próximo fin Este hombre se sigue endureciendo Un minuto antes de su último suspiro Dios se ofrece todavía a recibirlo en su seno Y a salvarlo de las llamas del abismo Ya no puede hablar Su estado es desesperado Pues bien Es suficiente que en la intimidad de su corazón Deje escapar estas simples palabras Te amo Me arrepiento Estas palabras serán su tabla de salvación Yo pregunto ¿Qué más puede hacer Dios? Debe invertir todo el plan Y todos los consejos de su sabiduría Para consagrar el endurecimiento de su criatura Aniquilar las tinieblas por un acto de su omnipotencia Que sería estúpido Porque un hombre extraviado Se ha reventado los ojos Para no ver la luz divina Dios tiene el derecho de lavarse las manos Y decir Hombre Tu perdición es obra tuya No mía Tu perdición proviene de ti Israel Pero ¿Por qué la gracia y la redención están excluidas del infierno? Después de que el hombre desengañado ha visto naufragar sus últimas ilusiones Y ha medido con espanto Toda la profundidad y extensión de su miseria ¿Por qué Dios no deja caer sobre él un último rayo de su misericordia? Y no tiende a este desgraciado una mano que sería acogida con un amor y una gratitud proporcional a la inmensidad de la dádiva Yo respondo sin dudar que Dios no puede hacer eso Que al menos no lo puede hacer sin faltar a su infinita dignidad Sería necesario que se humillara Contrariando su propio movimiento hacia una criatura rebelde y obstinada Que en lugar de pedir su socorro Le ha odiado y maldecido La muerte ha puesto al pecador en un estado que no le permite más elecciones Él lo sabe Está seguro con una certeza que abruma su libre albedrío Se queda definitivamente anclado en un odio y un orgullo Que acrecientan sus lágrimas y su desesperación Para suscitar en él un arrepentimiento saludable y meritorio Necesitaría una gracia Ahora bien, él no pide esta gracia No la desea No la quiere En verdad detesta su pena Pero odia soberanamente a Dios Y al mismo tiempo odia los dones y las luces Que emanan del corazón de Dios Pero, al castigar con una eternidad de suplicios Una falta efímera Consumada en un instante ¿No es Dios injusto? ¿No sobrepasa toda proporción? Aquí, el razonamiento es impotente Pues Dios es el más grande de los misterios El pecado es un misterio tan insondable Como la majestad del que es ofendido Y la pena debida a su malicia es también un misterio sin límites Que el espíritu humano no llegará nunca a escrutar Todo lo que podemos decir Es que si se considera la persona de Dios La injuria que el pecado le hace Es una injuria infinita Ahora bien, el hombre Dada su naturaleza limitada No puede sufrir una pena infinita en rigor y en intensidad Así que es de toda justicia Que sufra una pena infinita en duración La justicia humana Es la imagen y el bosquejo De la justicia divina El derecho de castigar e imponer la pena capital Está conferido a los tribunales de la tierra Para la utilidad y el bien de los hombres Condenan los crímenes No por su deformidad intrínseca Y porque ofenden a Dios Sino porque perjudican el bien y el buen orden De las sociedades humanas Y sin embargo Tienen el derecho de castigar Con una pena perpetua A un homicida Cuyo crimen no ha durado más que un instante De quitarlo para siempre de la sociedad Porque ha violado el orden moral y humano Con mayor razón Dios tiene el derecho de castigar Con una pena perpetua Y desterrar para siempre de la sociedad celeste Al que ha violado el orden universal y divino De ninguna forma repugna Observa San Agustín Que Dios limite su misericordia A los años de la vida presente De forma que transcurridos estos Ya no haya lugar para el perdón No obran de la misma manera Los príncipes de la tierra Cuando rehúsan conceder gracia A los hombres encerrados en las prisiones Aunque muestran arrepentimiento Y condenen sinceramente Los crímenes que han cometido Entre los diversos sistemas elaborados Para conciliar la misericordia de Dios Con la justicia El más racional El más admisible El que a primera vista parece dar Una solución satisfactoria Al formidable problema Del destino humano Es el sistema de Pitágoras Y las sectas de Oriente Que admiten que en el lugar De precipitar al hombre A una desgracia sin fin Dios lo someterá A una segunda fase de prueba Donde tendrá Como en la anterior Una mezcla de sombras y de luces En la que el campo de la libertad Se le abrirá de nuevo En la que tendrá tentaciones Divisiones Y lucha entre Dios Al que entrevé Y las criaturas Que despliegan sus seducciones Sin lugar a dudas La doctrina de la metempsicosis O de la transmigración de las almas Es, sin comparación La preferible en todas las doctrinas Opuestas a la del cristianismo Al examinarla de lejos Y superficialmente Parece que deja intacta La creencia En una vida inmortal No parece que ataque Los atributos divinos Ni que despoje A la ley humana De su sanción Pero si esta doctrina Se estudia de cerca Es fácil comprender Que nos vuelve a colocar Ante todas las dificultades anteriores Y que levanta Otras más insolubles Un ilustre filósofo cristiano Del que cito sus palabras Observa Puesto que esta segunda vida En la que hacen entrar al hombre No es más pura que la primera Si en ella su alma se mancha Por segunda vez con el pecado ¿A qué parte se atendrá entonces Dios? ¿Será necesario que tome Que retome con un derecho perpetuo El curso de sus migraciones Sin que Dios pueda jamás someterla Ni castigarla de otra manera Que concibiéndole el derecho A ofenderle siempre? En lugar de esta espantosa perspectiva Que hace del juicio El escollo solemne de la vida El pecador se iría a la tumba Con la seguridad de un pasajero Que atraviesa un pórtico Y se diría en la ironía De su impunidad El universo es grande Los siglos son largos Acabemos ante todo La circunnavegación de los mundos Y de los tiempos Pasemos de Júpiter a Venus Del primer cielo Al segundo Del segundo al tercero Y si sucede que Después de espacios Y periodos sin números Ya no haya más soles Nos presentaremos a Dios Para decirle Aquí estamos Ha llegado nuestra hora Haznos nuevos cielos Y nuevos astros Pues si tú estás cansado De esperarnos Nosotros no lo estamos En absoluto De maldecirte Ni de pasar sin ti Todavía podremos decir Que el amor lo puede todo Que tiene secretos Excesos que nuestros corazones No pueden ni sospechar Y dígase lo que se diga No puede consentir Que se pierda Eternamente la criatura La obra de sus manos Rescatada con su sangre Podríamos oponer al amor A la justicia Si la justicia Fuera la que castiga Pero la justicia Fue desarmada Hace diecinueve siglos En el Calvario Al pie de la cruz Firmó a la humanidad El recibo de las deudas Que había contraído Por sus crímenes Rompió la espada De sus rigores Para no volverla A empuñar Escuchemos a San Pablo ¿Quién es el que acusará A los elegidos ante Dios? Es Dios quien los justifica ¿Quién es el que los condenará? Cristo Jesús El que murió Y resucitó Está a la derecha de Dios Y no cesa de interceder Por nosotros Por eso Porque la maldición Viene del amor No puede tener redención Si fuera la justicia La que castiga El amor podría interponerse Una vez más sobre el monte Y decir Gracia Piedad Padre mío Perdona al hombre Acepta el homenaje De mi carne Y de mi sangre A cambio de la muerte Que merece Pero sucede Que es el hombre El que para nosotros Más que un hermano Más que el amigo Más tierno Es el que aprieta Este corazón Devorado de ternura Y lo convierte En fuego Inagotable De aversión ¿Cómo osará La ingratitud Del hombre Que ha obrado Esta transformación Tanto más terrible Cuanto es más Contra su naturaleza Prometerse una esperanza Y un amparo? Ustedes Los que alguna vez En este mundo Han amado Con un amor sincero Ardiente Sin límites Ustedes conocen Las exigencias Y las leyes Del amor El amor Se ofrece Mucho tiempo Se ofrece Con insistencia Y con exceso Sufre Se entrega Sin reservas Se rebaja Se hace pequeño Pero una cosa Que lo vuelve Implacable Y que no perdona Jamás Es el desprecio Que se obstina El desprecio Hasta el final Marchense pues Malditos Dirá el Salvador El día del juicio Yo lo he hecho Todo por ustedes Les he dado Mi vida Mi sangre Mi divinidad Todo mi ser Y a cambio De mi liberalidad Infinita No les pedía Más que estas palabras Te obedezco Te amo Me han desdeñado Constantemente Y no han respondido A mis acercamientos Sino con estas palabras Déjame Yo prefiero Mis burdos intereses Y mis torpes placeres Sean ustedes Sus propios jueces Añadirá El Salvador ¿Qué sentencia Pronunciarían Contra el ser Más querido Y más adorado Que les hubiera Correspondido Con la misma indiferencia Y la misma dureza? No soy yo Quien les reprueba Son Ustedes Mismos Los que se han Maldecido Escogieron Con toda libertad La ciudad Donde el egoísmo El odio Y la rebelión Habían establecido Su imperio Yo vuelvo Al cielo Donde están Mis ángeles Y vuelvo A llevar allí Este corazón Objeto de sus insultos Y de sus destenes Ustedes lo han elegido Quédense con ustedes mismos Con el gusano Que no muere Con el fuego Que no se apaga Temblemos Pero que a la vez Nos embargue Una viva Una inquebrantable Confianza La condenación Es obra del amor Es la misericordia Encarnada Quien decidirá Nuestra suerte Y pronunciará La sentencia eterna Conjurarla Es fácil Durante el tiempo Que dura La vida presente El amor En este mundo No exige Una paridad Perfecta Entre la falta Y la pena Se contenta Con poco Con un suspiro Con un buen deseo Jesucristo Nos abre Su corazón Por nosotros Dio como precio Su sangre Somos Su conquista Él nos destina A la eternidad Pero no Una eternidad De lágrimas Y de sufrimiento Sino una eternidad De felicidad Que gozaremos Junto con Él En el seno De su Padre En unión Con el Espíritu Santo Y en el hogar Mismo De su gloria Que así sea Amén